Bueno señores, noticia de último minuto, vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen súper picante. Señores recuerden ustedes que el presidente de la república Luis Abinader realiza una rueda de prensa toda la semana, la cual la llama La Semanal, ya que la realiza todos los lunes. En dicha rueda de prensa el presidente de la república pone todos los puntos claros acerca del canal de la vigía y el problema entre Haití y República Dominicana. Ya si es verdad que se jodieron los nacionales haitianos porque Luis Abinader vino duro y culvero. Pero antes de iniciar quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Wilson Mejía, Telenoticias, Canal 11. Presidente, queremos saber cómo van los avances en torno a los trabajos de las comisiones, del tema de la cárcel, la Victoria y las Parra. Trascendió hoy de que sostuvieron una reunión, cuáles fueron los resultados de esa reunión y en relación al tema haitiano, si tienen conocimiento el gobierno de que nacionales haitianos pretenden desviar dos afluentes más del río y si es sostenible en el tiempo la bomba que se instaló en el canal de la vigía, ya que sabemos que tiene un costo, si es factible para mantenerla y también queremos saber en torno a ahí mismo del tema haitiano. Un ingeniero dijo que el país viola el acuerdo del 1999 con esa instalación de la bomba del canal de la vigía. Bueno, lo que están violando el tratado y nosotros dijimos del primer momento son los que están haciendo el canal, que es un canal para fincas privadas. Es bueno que eso se sepa. El canal que ellos están haciendo es un canal para fincas privadas. Recuérdense que en un primer momento el mismo gobierno de Haití dijo que no tenía nada que ver con ese canal. O sea, es un canal privado hacia fincas de terratenientes haitianos. El canal de la vigía se va a mantener, va a ser a costo del gobierno y es sostenible porque nosotros tenemos que mantener el agua que pueda ir aguas abajo después que sale el río de Haití. Y es sostenible económicamente. Es un costo que el gobierno va a asumir y es sostenible. Ya se llevó, desde hace cuatro meses, se están llevando la línea alta para donde va la vigía. Ya llegó, se está instalando y yo diría que en las próximas dos semanas se van a instalar bombas eléctricas, además, para que sea todavía mucho más sostenible. Pero mientras tanto, el gobierno lo va a sostener y puede y lo va a sostener de la forma adecuada. Nosotros estamos defendiendo nuestra agua. Ellos apenas el río Dajabón masacren. Lo que entra de 2.2 kilómetros a Haití, en esos dos kilómetros es que lo hacen. Yo no sé de qué otro sitio ellos pueden hacerlo. Que no sea... No lo veo. Pero donde quiera que ellos actúan de esa manera, nosotros vamos a estar atentos y vamos a estar en consecuencia. Yo pienso que ese canal, como se ha demostrado, va a tener poca agua. El canal de ellos. Por el lado... ¿Perdón? Sí, mira, casualmente, usted está muy bien informado. Bueno, 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 la comisión que se formó, la comisión de seguimiento de las Pajras y la Victoria. El magistrado Jorge Subero Iza va a coordinar esa comisión. Y además va a estar el defensor del pueblo y el director de la Defensoría Pública. Además de los cinco decanos de ingeniería que van a ser de la UNFU, de la UAS, de Ucamaima, UNIVE e INTEC, van a estar en formar parte de la comisión. Y obviamente también Roberto Santana, como asesor ya. Entonces, ya ellos lo vamos a hacer por decreto y ese decreto debe salir en esta semana. Se va a juramentar, pero ya ellos están trabajando. Y para mí fue... Yo agradecí mucho que el magistrado Jorge Subero aceptara y ellos van a llevar todo el proceso, no solamente las decisiones de construcción, de presupuesto, sino también la forma, qué se va a hacer después que se muden hacia las Pajras, qué va a quedar con la victoria. O sea, yo creo que ahí vamos a tener una solución. Tuvimos más de una hora hoy de reunión y ellos se van a seguir reuniendo durante la semana. Bien. Buenas tardes, presidente. Joan Vargas, del periódico El Día. Presidente, con relación a las estadísticas que acaba de presentar de estas instituciones que han mejorado y han transparentado los procesos, nos gustaría saber cuál ha sido... Si han tenido que aumentar su personal, porque más allá del plan en sí, se han necesitado más personal y equipos. Y la otra pregunta es que agencias internacionales han reportado hoy que el Palacio Nacional de Haití está bajo ataque. ¿Vigila a la República Dominicana esos acontecimientos? Todo lo que pasa en Haití, nosotros por nuestra seguridad nacional lo tenemos que vigilar. Esa es una noticia reciente. Yo la vi ahora también por una nota que me hizo Joel. Le estamos dando seguimiento a esos casos. Vamos a preguntarle a cada una de las instituciones a ver si han tenido que aumentar el personal. Por esa razón, vamos a decir, porque yo creo que quizá lo pueden aumentar por otra razón. Carlos. Me imagino que también sí hemos tenido que comprar más equipos. Se han comprado más equipos. Bueno, yo pienso que no. No obstante, el programa de cumplimiento no existía. Al crear el programa de cumplimiento, pues se crea la figura del oficial de cumplimiento, que fue aprobado por el Ministerio de Administración Pública. Y ahí tenemos 20 personas contratadas en ese programa de cumplimiento. Yo creo que ahí ha sido donde hemos insertado una estructura nueva en la Dirección General de Contrataciones Públicas. Gracias. Yayo. En el caso de la Dirección General de Aduanas, no ha habido un incremento de personal. Ha habido una serie de mejoras a procesos y tecnologías. Y sí, algunos cambios menores de personal, pero en cantidad de empleados no se evidencian. Muchas gracias. Contralor Félix. Bueno, bueno, diga lo que yo pienso que ahí, debe haber, a un momento, porque no se hacían auditorías, ahora se están haciendo auditorías. Félix. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Sobre el personal. Ha tenido que incrementar el personal con las nuevas acciones que hemos tenido. Ah, muy bien. Sí, en ese sentido, la Contraloría General de la República y su ley 10-07, su reglamento 491, esa es la parte legal, pero la parte en cuanto a la voluntad política para desarrollar las funciones que hoy está desarrollando la Contraloría, en su personal, se ha capacitado mucho más, las auditorías se hacen con más frecuencia. Algo importante, señor presidente, buscando informaciones y a todos los demás, nunca se habían hecho auditorías. Primera vez que se practican auditorías, por primera vez. buscábamos en los anales, en los 95 años que tiene la Contraloría, y lamentablemente anteriormente no se hacía nada. Por primera vez en nuestro gobierno es cuando se están aplicando auditorías. Llevamos aproximadamente 179 auditorías en lo que va de periodo gubernamental del señor presidente y su funcionario. Actualmente hay 90 auditorías en proceso para ser publicadas. Lógico, hay que seguir un protocolo para la publicación de esas auditorías. ¿Por qué? Porque, como se sabe, tanto en el sector privado como en el público ahora, se busca que, a través de la carta de gerencia que se envía a los incumbentes, ellos se acerquen a la Contraloría para analizar los hallazgos. Y esos hallazgos, posteriormente, tienen réplicas que nosotros analizamos. Hay réplicas que la mayoría caen dentro del mal procedimiento, simplemente, sencillamente. Pero no hay desviaciones de fondo, no hay vocación legal o judicial. Por eso el señor presidente, una vez llegan esas auditorías a su despacho, él toma la decisión, como dice la ley, de enviarlas a la Cámara de Cuenta o al Ministerio Público en caso de que haya algún dolor. Pero hasta ahora, todas las auditorías que se han practicado, los hallazgos y las réplicas que hemos recibido de los diferentes incumbentes, caen en procedimientos que se pueden subsanar a través de un plan de subsanación. Y así ha sido. Nos llena de satisfacción que muchos funcionarios o todos los funcionarios de nuestro gobierno hayan acatado la nueva cultura de hacer uso transparente y adecuado de los fondos del Estado. Y eso habla muy bien de la gestión del gobierno presidido por nuestro presidente. ¿Pero hay más empleados o más empleados? Muchas gracias. Bueno, señores, ahí ustedes pudieron escuchar una gran parte de lo que dijo el presidente de la República en la semana acerca de lo que aconteció en la semana. Así que no te vayas sin compartir este video para que sigamos creciendo, sigamos avanzando y a más personas le sigan llegando las informaciones al momento, al instante, como se la lleva XFull Noticias.